Actualmente mantenemos siempre la presencia de canales de alta presión. Actualmente localizamos siempre el sistema de alta presión a los niveles medios de la atmósfera afectando Centroamérica como también el parte norte de México. Nicaragua mantiene siempre circulaciones de corrientes de bajo nivel afectando siempre con vientos alicio y un frente frío localizado frente a las costas de Haití y República Dominicana en Cuba y otro frente frío número 41 sigue desplazándose de la zona del norte de Estados Unidos hacia México. Y se mantiene siempre estas condiciones en relación a que podríamos mantener altas y bajas presiones afectando nuestro territorio. Esta es la imagen actual donde mantenemos siempre circulaciones de nubosidades donde tendremos posibles lluvias en la zona del centro de Nicaragua hacia el Caribe y algunas dispersas en la zona del Pacífico que podrán estar afectándonos durante el transcurso de este día como ha sido también desde el día de ayer. Nicaragua mantiene presencia de altas y bajas presiones que son las que generan estas condensaciones junto con parte de las masas de frío que ha dejado el frente frío número 40 que sigue su desplazamiento hacia el este de República Dominicana y Haití. Estas son las altas y bajas presiones que generan las condensaciones y podrían estar dándole estas condiciones de posibles lluvias que así aisladas como también lluvia y chubaco en la zona del centro hacia el Caribe. Aquí podemos localizar estas lluvias que están con lluvias con tormenta eléctrica entre el Juá, Ayapal, Ciuna, Río Blanco donde podemos tener algunas posibilidades de lluvia fuerte que se puedan presentar durante el transcurso del día de hoy a 100 horas de la tarde. Y toda la mayoría del Caribe mantendrá siempre algunas actividades de precipitaciones. En la zona de Villanueva también tendremos algunas posibles llovina o chubaco ligero como también en la zona de Rivas como también en la zona de Managua algunas posibles brisas ligeras y aisladas. Las temperaturas mínimas al amanecer en la zona de Occidente de 24 a 25, Managua de 21 a 24, Ocotal y Somoto 17 a 18, Estelí, Matagalpa y Notega de 16 a 18, de Huaco hacia San Carlos de 21 a 23 grados centígrados, Triángulo Minero de 21 a 22 grados centígrados, de La Iote hacia Nueva Guinea de 21 a 22 grados centígrados, Caribe mantenemos temperaturas de 23 a 24 grados centígrados. Las temperaturas máximas se mantienen siempre altas en la zona de Occidente de 34 a 36, de Managua mantendremos temperaturas promedios de 27 a 30 grados centígrados, la zona de Ocotal y Somoto 27 a 28, Estelí, Matagalpa y Notega de 24 a 26 grados centígrados, la zona de Huaco de 26 a 29 grados centígrados, la zona de Triángulo Minero mantendremos temperaturas de 25 a 29 grados centígrados, de La Iote hacia Nueva Guinea de 25 a 26 grados centígrados, la zona del Caribe mantendremos temperaturas máximas de 25 a 27 grados centígrados. Generalmente con los vientos tenemos vientos fuertes con ráfagas de 63 kilómetros por hora afectando desde Ocotal, Somoto hacia la parte de Huigalpa, Chontales y de Managua hacia arriba también con velocidades de 63 a 65 kilómetros por hora. La zona de Occidente mantendrá vientos favorables de 25 a 41 kilómetros por hora. Mientras tanto en el Caribe mantenemos ráfagas de vientos fuertes hasta de 25 nudos en alta mar con mareas de 5 a 10 pies y mantenemos cerca de las costas del Caribe de 1 a 3 pies con vientos de 15 nudos. Frente al Pacífico mantenemos vientos de 20 nudos y con oleajes de 1 a 7 pies que están presentándose en alta mar. En relación a los incendios forestales pues mantenemos siempre focos de incendio que se están generando siempre en Occidente como también en las zonas de Managua, Masaya, Granada, la zona buscándose arriba y algunos incendios aislados que se están generando cerca del Caribe noreste.